Es una película española del año 2020. Actores conocidos y de moda para un proyecto que sin mucha ambición quiere hacer una película típica de género de terror de casas encantadas. Su sinosis según pelispophd.com dice así. Daniel y Sara son un matrimonio que se dedica a comprar y renovar casas antiguas para posteriormente venderlas al mejor postor. Su trabajo es reconocido y sus restauraciones los han hecho exitosos por lo que a nadie le sorprende que la pareja se mude a una vieja casa en el campo. Una a la que los vecinos no se acercan por temor antiguas leyendas alrededor de ella. Y hasta aquí puedo leer de esta descripción que en esta página tienen tendencia a hacer sinosis con todos los spoilers y si sigo te la cuento toda. Gracias. 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 Gracias.